¡Esa peña! Aquí estamos un día más con una nueva apertura de Pokémon TCG Hoy, por fin, primera apertura post-hackeo ¡Ay, qué movida, qué movida! Y nada, ¿qué tenemos para abrir? Pues tenemos nueva colección, por fin, escarlata y púrpura Bueno, por fin, ¿no? Porque yo ya había abierto algo de material Pero por fin, el material que está ya empezando a llegar Ya tenemos por aquí la primera de las ETBs de esta colección Que ya sabéis que hay dos, una de Meiraidon y otra de Coraidon Pues vamos a abrir la de Meiraidon ¿Miraidon? ¿O Coraidon? Pues bueno, uno de los dos que me lío Que ya no me acuerdo cuál es de los dos Tenemos por aquí la primera de las ETBs, vamos a abrir Y a ver si hay suerte, a ver si todo lo que me ha pasado este fin de semana Me lo devuelve el karma ¡Vámonos! Pues nada, por aquí tenemos la Elite Trainer Box En este caso es en inglés, que no me entra ni en el plano Estoy tapando yo un poco Están muy chulas estas ETBs, las dos Me gusta más la otra, pero he querido abrir primero esta Que me gusta un poco menos Pese a que es la de Escarlata, por así decirlo Y es el juego que jugué yo Y está muy guay con el dorado Mola mucho con el brillo dorado del Pokémon ¿Y qué contiene? Porque estas ETBs ahora son nuevas, entre comillas Son distintas a lo que veníamos viendo hasta ahora Porque ahora en vez de venir ocho sobres Vienen nueve sobrecitos de Pokémon TCG En este caso de Escarlata y Púrpura Y viene una promo, que por cierto no veo que salga aquí en la imagen Ah, sí, mira, la juega está aquí bien grande, no la veía Aquí tenemos una cartita promo de este Coraydon Este es Coraydon Que está muy, muy chula Es una AR, es una de las AR, no tiene relieve Simplemente es plana Pero mola mucho el arte ahí completo en la carta Y luego lo demás sí que viene igual que siempre Que son las 65 fundas, que serán de Coraydon también Las energías, que pues como siempre meten energías Que ya digo yo, que se las podrían ahorrar y meter otra cosa La guía del jugador Que veremos ahora mismo con todas las cartas de la colección Los seis dados contadores de daño El dado de tirar Los contadores que son nuevos Que ahora los veremos también Han cambiado el diseño de los contadores O sea, de los marcadores de veneno y quemado La caja Y el código para el TGG Que os estaré regalando ahora mismo cuando lo veamos Y vamos a ver el contenido Por aquí vamos a abrir el plastiquete Que tengo muchas ganas de abrir los sobres Que me quede con mono cuando abrí los kits de presentación De abrir alguna cosilla más de escárlata y púrpura Y aquí tenemos, pues bueno Que os cuenta un poco el tema de la nueva colección De los nuevos tipos Las EX Y demás Pero bueno, a mí lo que me interesa Como siempre suelo decir Es... ¿Dónde estás? Por aquí La guía visual de las cartas De todas las cartas Para ver lo que contiene la expansión Por aquí vemos un montón de cartas de tipo planta Que de primeras no hay... Bueno, el Speed Ops X Iba a decir que no hay nada interesante Y efectivamente no hay nada interesante Por aquí Luego el Arcanine que está chulo Que ya lo conseguí en los kits Por aquí más de tipo fuego La verdad que hay poco de tipo fuego De tipo agua El llorador está chulo también Me gustaría conseguirlo Pese a que ya lo tengo dos veces en japonés Por aquí tenemos las de tipo eléctrico Que el magnesón está muy chulo Vamos a ir un poco más rápido Por aquí tenemos a Miraidon X Gardevoir X El Banete X Que también me tocó el otro día Vamos a ver Si puedo pasar bien las hojas Por aquí Pues nada muy interesante Tipo lucha El Ryolu que me gustaría conseguir La AR Que la tengo en japonés Me gustaría conseguirla en inglés o en español también Great Task Que no me acuerdo cómo se llama en... Ahí en español no me acuerdo cómo es Ah, Colmi Largo O sea, que no entiendo de dónde viene Es Great Task X Y en español es Colmi Largo Bueno, temas de traducción La verdad Normalmente los nombres de los Pokémon No lo suelen traducir Pero en este caso Como viene en inglés Pues sí que lo han traducido Coraidon X Toxicroak X por ahí abajo Vamos a pasar por aquí Tenemos... Pues nada muy interesante El Iron Threads Que es ferrodada Ferrodada O sea, es que no entiendo De dónde se ha sacado el nombre en español Por aquí un Oinkolon X Los ratoncillos Que me molan muchísimo Esos Pokémon Me hacen mucha gracia Y eso que realmente no hace nada Pero me hace gracia El diseño del Pokémon Y por aquí ya empezamos Con las de tipo entrenador Que, pues bueno Pues sin más Los artes, pues ya Bien Pero bueno Las que me molan Las que me molan a mí Y yo creo que a mucha gente son estas El Taróntula No sé si habrá alguien a quien le mole Y si hay alguien a quien le mole No es de fiar Porque es horrible Es horrible El Dolib Ya, bueno Ya el Dolib Está algo más interesante El todo es cool El Scovilian Está muy chulo el arte El Armarucho También me mola El Slowpoke Es increíble La quiero La necesito El... Luego tenemos aquí El Clownchair Wiglet El Don Dozo Pese a que el Pokémon Es... El arte Está muy guapo También Pachirisupawmoth El Drowsy También lo necesito Junto con el Slowpoke Son las dos que más necesito De esta colección Luego por aquí tenemos El Kirlia Que lo conseguí El Kirlia Junto con el Raltz Que forman la historia Del crecimiento Tanto del Pokémon Como de su entrenadora Luego faltaría El Gardevoir X Que estará más adelante Que ya es el final de la historia El Riolu Que ya he dicho que lo quiero El Sandile Está guay Me mola El arte Que sale como solo La cara saliendo de la arena Luego tenemos por aquí más De las AR Que aquí son secretas King Gambit Starly Squabbit Y por aquí tenemos Ya empezamos con las Full Art Que empezamos con el Pokémon horrible Con el Speed Ops El Pokémon preferido De Pokémon After Class Y luego tenemos El Arcana Y el Yarados Estos están chulísimos Estos me encantan Estas dos Full Art Están muy chulas El Mirai Don ya lo conseguí Bueno aquí tenemos alguna más Más de Pokémon En Full Art Y luego tenemos Los entrenadores Full Art Tenemos a Arben Jack Que son Damian Finio Amelia Creo que se llama La Katy La Miriam La Mimi La carta más cara De la colección Que no es esta Si no es la alternativa Penny El Professor Research El otro Professor Research Que hay dos tipos Y luego empezamos ya Con los Pokémon Los Pokémon S.A.R. Los que son las S.A.R. De Scarlet y Violet X Pero aquí bueno Aquí son secretas De doble estrella Doble estrella dorada Que tenemos el Speed Ops Otra vez Muchos Speed Ops Demasiado Speed Ops Hay en esta colección Y luego estas están guapísimas Estas me encantan El Mirai Don El Gardevoir Lo necesito también El Colmilargo Me mola muchísimo El arte Este arte está muy muy chulo La verdad El Pokémon es una mierda Por así decirlo Pero me mola El Cori Don X También está muy chulo El Ferrodada No El Ferrodada no lo quiero Y luego tenemos Las S.A.R. De los entrenadores Que es el Arben El Zinio Miriam Y Penny O sea Zinio Mimi Y Noa Que son en español Y esta es la carta Ahora mismo La más cara de la colección Y yo creo que se quedará La más cara de colección La Miriam Que en Japón Ya sabéis que vale Una auténtica burrada De dinero Pero en inglés y en español Es mucho 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 más económica Y por último tenemos Las Doradas Que Doradas conseguí dos La apertura De los kits Curiosamente las dos seguidas El Caramelo Raro Y la Energía Chispitas Energía Eléctrica Y luego están los dos Pokémon Y luego están los dos Pokémon Que me podía haber tocado Alguno de esas dos Pero bueno Pues me tocó Una Energía y un Caramelo Y eso es lo último Y luego viene aquí Curioso que en las otras colecciones No venía Que son las promos Las promos de presentación Las cuatro Que me tocaron El Quakabal y el Rebabrum Luego tenemos Dos promos más Que esto Creo que viene A poner en single pack Blisters En los blisters De un sobre Luego estos vienen En los blisters De tres sobres Son el Arcanan y el Don Dozo Y estas son las dos promos Que vienen en las dos ETBs En esta viene con Aidon Y en la otra viene Mira Aidon Muy chulo Curioso que haya metido también El tema de las promos Ocho minutazos Y no he abierto ni un sobre Vamos Yo creo que aquí No se ha quedado a escuchar esto Ni Dios A ver cómo hago esto Vamos a dejar esto por aquí Y luego ya lo guardaré La cajita también Por aquí Presidiendo Y tenemos por aquí El contenido Vamos a sacar los sobrecitos Todos los sobres Que estén todos correctos Ahora los cuento Vamos a dejar por aquí Esto que viene curioso Ahora que viene en un plástico Que son los marcadores El de quemado y envenenado Que mola Mola mucho Después de tantos años Ya con los mismos Con el mismo tipo de marcadores Pues mola que cambien de vez en cuando Los daditos Que mola Hay uno rojo Que tiene lo de EX Por algún lado Que lo he visto yo antes Ahí está El loguito Como ya sabéis Que ya no tiene logo de expansión En las cartas Que simplemente es un código De números y letras Pues le ha metido El EX Ahí a los dados Vamos a dejar por aquí dentro Por aquí Las energías La promo Que ahora la vamos a abrir Que ya no me acordaba De la promo Cuando le he sacado He dicho ¿Qué es esto? Por aquí tenemos Venga El más rápido El más rápido El más rápido Aquí está Codiguito Vamos a guardar Los separadores Los separadores Por aquí Y por aquí Muy chulos El arte de los separadores Y por último Las fundas Que a ver si quieren salir Doradas por delante Y con el arte De Miraidon Por detrás De Coraidon De Coraidon Que me lío ya Vale La dejamos otra de dentro Las energías Pues lógicamente No las voy a abrir Porque Para qué Esto Pues por aquí arriba Vamos a dejar Y tenemos por aquí La promo Que la vamos a abrir La promo La abriremos Ya sabéis Me suele gustar Guardarme las selladas Pero la primera Que consigo Si consigo más Pues las guardaré selladas Pero la primera La abro para el álbum A ver Que esto Como solo viene una carta Ya la he doblado entera Es lo que iba a decir Que no quiero fastidiarla mucho Pues por hablar La he doblado Pero bueno Se ha quedado Bastante bien Muy chula El Coraidon Holográfico Me mola mucho Todo el holo Durante Por toda la carta Muy guay La verdad que viene Bastante bien Pues alguna picadilla ahí Pero bueno Bastante bien La vamos a enfundar Que tengo aquí Una fundita preparada Para adentro Y a la zona VIP Para traer más suerte Vale Y los sobrecitos Que esperemos que vengan Los nueve Que tienen que venir Dos Cuatro Seis Ocho Y uno Nueve Todo correcto Así que sin más Vámonos a la apertura Venga Primer sobrecito Ya sabéis Ahora el El truquito Pues solo es una carta Solo viene una carta Al final que es la energía Los códigos ya no hacen spoilers Son todos negros Energía de tipo eléctrico Y ahora pues sin más Darle la vuelta Y empezar con las cartitas Que vamos a empezar con un monkey Las primeras que abro en inglés El otro día abrí en español Potion Bombirdier Hypno Beach Court Con la cancha en la playa Aquí tenemos la primera reverse Ahora ya sabéis que vienen Como poco Dos reverse Y una holográfica Al final Y luego Depende de lo que te pueda venir Las secretas se vienen En la segundo hueco De las reverse Las X y las fuller Vienen en el último Puede venir doble hit Bueno bueno Si queréis saber más Ya lo expliqué En el primer vídeo De Scarlet De Escarlata Y Púrpura Cloudwatcher Reverse Defiance Van Reverse Y la última La Olo va a ser Vale Ay Dios mío Speedops X Ay Pues bueno Pues Speedops X Es un hit Tampoco le vamos a hacer ascos Porque no lo tengo Ya está O sea por favor Speedops No vengas más No salgas más Que ya te he conseguido una vez Ya no quiero más Vamos con el segundo Sobrecito Por aquí está El código Energía de tipo eléctrico De tipo planta Y vamos con El sobrecito Que tiene Un Hondur Un Driflun Cetod El Cetodle Barum Spiritom Ultra Ball Spazra Vamos Reverse Que las reverses Están chulísimas La verdad que el diseño nuevo Que le han metido Es increíble Hay algunas que se notan más Otras que se notan menos Pero las de tipo eléctrico Yo creo que son las que más se nota Mola Mola mucho Tenemos por aquí Curioso Paumi y Paumo Las dos Y ahora vendrá un Paumot Al final Que va a ser Vale Segunda X Seguida Banet X Bueno oye Pues empieza Bien Bien Las cosas Las X Pues ya sabemos Que no van a valer mucho Valdrán pues Un euro o dos Tampoco va a valer mucho Y justamente el Banet Ya me vino el otro día Pero bueno oye Pues mejor sacaré X Que nada Pues eso Pero las que yo quiero Están en el hueco En el segundo hueco De las reverse Que son todas las secretas Todas las secretas No todas no Pues las full art Ahora normales Cuenta como secretas Vienen en el último hueco Pero todo el resto de más Vienen en el En el segundo hueco Energía fuego Energía metálica Y eso pues eso Lo estoy buscando Cualquiera AR Cualquier SAR Las doradas Pues bueno Si son de los Pokémon Mejor Cualquier Cualquier secreta Es bienvenida Houndoom Muy chulo De tipo fuego Reverse Por aquí Vale El Paumot Mira le he dicho Que iba a venir el Paumot Y aquí está El Paumot AR 3 de 3 Oye está Empezando la cosa Muy bien Muy chulo El Paumot Me faltaba Y detrás El Miraidon Holográfico Pues primera Holo Normal y corriente Ya sabéis ahora El holo viene también Por el borde Y solo hay holográficas En el último hueco No hay cartas No holográficas Raras En esta colección Que si las hay Realmente si las hay Pero solo te pueden venir En los kits de presentación Y hay muy pocas Pero bueno En los sobres No viene ninguna Ninguna no holográfica Como rara Venga Vamos con el siguiente Sobrecito De momento llevo 3 de 3 La verdad que Que no está nada mal El otro día fue La apertura bastante De gente también Pero pensaba que iba a ser Muy mala Cuando empecé Y los 6 primeros sobres No trajeron nada Y... Pero bueno Luego remontó la cosa Y al final fueron 7 hits De 14 sobres Un 50% Y hoy pues bueno Llevamos 3 de 3 La verdad que está muy muy bien Por aquí tenemos Tenemos un Pokémon Catcher Arben Cacturn Por aquí Mesagoza Que es... Ay como es la ciudad En español No me acuerdo En español cambia el nombre Pero Mesagoza Es por Zaragoza Es curioso que el nombre De Mesagoza Es por Zaragoza Hypno Reverse Por aquí tenemos Por aquí tenemos Un Bombirdier Reverse también Y la última Un Indidi Holográfico Bueno Primer sobrecito Que no tiene nada Pero bueno Hemos empezado Muy bien No era normal Sacar un hit En todos los sobres Vámonos Con el siguiente Este será el quinto Ya Llegamos Más o menos la mitad Por aquí está el código Y energía Agua Energía de tipo planta Y empezaremos Con un Visar Riolum Bueno aquí tenemos Algo Goat Scatterbug Brilum Kilowatrel Grident Visar Reverse La verdad que ahora Con completar la colección De Reverse Va a ser mucho más fácil Por aquí tenemos Un Cloucher Reverse Y vale La Penny Full Art Perfecto Como está viniendo Esta ETV Increíble La verdad que yo Creo que me lo merecía Me merecía una apertura Decente Después de El sufrimiento Que he pasado Este Pasado fin de semana Y al principio de semana Con todo el tema Del hackeo Muy chula La Penny Me mola No es la SAR Que me mola más Lógicamente La secreta de doble Estrella dorada Pero bueno Oye perfecto Cuatro hits De cinco sobres Una AR Que me mola mucho Una Full Art Dos X La verdad que Muy contento De momento Y a ver si mejora Mejora la cosita Vamos por aquí Es que ya si mejora Bueno va a ser increíble Cloucher Dolif Quaxley Tenemos un Ponyard Drifling Por cierto No me ha venido Todavía ningún Fuecoco Ni Fuecoco Ni ninguna de sus evoluciones Tatsugiri Otro Tatsugiri Reverse Fuera aquí tenemos Un Rotom Reverse Muy chulo también Y un King Gambit Holográfico La verdad que joder Vas a sacar la última carta Y empiezas a ver El borde Plateado Que ahora Tienen todas las olas El borde plateado Y te despista un poco Cabrones Con ese Con ese borde dorado Ahora Y bueno Venga Por aquí Otro sobrecito más Energía Planta Energía de tipo oscuro Y vamos a empezar Con un Shuppet Esprigatito Hondur Driflun Crocodile Crocodile Flamigo Muy chulo Igual habéis visto ya La R que va a salir En la próxima expansión No me acuerdo si es en Clayboost o en Snowhawk Azar En una de las dos Viene un Flamigo AR Que está muy chulo Forre 3 Por aquí Un Crocodile Reverse Vale Un Fuecoco Reverse Primer Fuecoco Que me viene No me había venido ninguno Y detrás creo que viene Un Holo normal Profesor Research Holográfico Eso Yo digo No sé El Fuecoco Yo que sé Que es secreto Fuecoco Porque no me había salido Ninguno Iba que se dobla Hacia atrás Ni en el otro día En 14 sobres Ni en este Me estaba viniendo ninguno Pero bueno Pues la primera que me viene Es el Fuecoco Reverse Bueno aquí tenemos El código Y energía de tipo fuego De tipo lucha Vamos a empezar con un Crashing Hammer Starling Flittle Es rumis La nido ball Pachirisu La cesta de picnic Cactur Reverse Mnemona Reverse Y Honstone Holográfico Bueno había empezado la cosa Bien Pero se ha desinflado Un poquito Pero bueno Lo he dicho Contento De 9 sobres 4 hits Uno de ellos Full art De 9 no De 8 Porque falta todavía El último Y eso A ver si hay un last pack Magic Pero antes Os recuerdo como siempre Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Dale a me gusta Que hay un montón Y si queréis también Dale a la campanita Al darle a suscribirse Que así no os perderéis Ninguno de mis vídeos Y nada Venga Último Último sobrecito Last pack magic Venga por favor Algo Algo gordo Ojalá una SR El Gardevoir O sea me encantaría El Gardevoir Yo creo que me gusta más El Gardevoir O sea tengo más ganas De conseguir el Gardevoir Que la Mimi SR Pese a que la Mimi Es más cara Y así que Ojalá Ojalá venga por aquí Tarun Tula Rocky Ah no me saldrá el Speedos Por hablar Vamos Steve Oinkolong Ralts Reverse Vale Vamos Otra dorada Tercera Yo tengo 3 de 6 Madre mía Madre mía El Golden Boy está de vuelta O sea Si me habían dicho mucho Que me salían muchas doradas Pues con escarlate Y purpura Es que es increíble 3 de En 2 aperturas 3 doradas de 6 Increíble Y detrás incluso puede haber algo más Que va a ser Pues no Un Rebabrum Holográfico Pero bueno Pedazo de apertura No son las mejores Mejores Porque las cartas Pues no son las más caras Que hay Pero vai O sea Contentísimo Yo estoy muy contento Con esta apertura Que vamos a hacer El repaso Encima yo creo que me han salido En el orden de mejor A peor Lo primero que hemos conseguido Lógicamente Es la promo Que viene en todas las ETVs Luego El Pokémon favorito De Pokémon Afterclass Banette X El Paumot AR Penny Full Art Que es tan chula Me molan mucho Los entrenadores Full Art Y por último Este pedazo de hit Que ha salido en el último sobre Que es el Miraydon X Dorado Pues nada Esto ha sido todo Con la apertura de la ETV Apertura post hackeo Ha habido suerte Y nada Yo me despido Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete!